Durante los próximos días el Ipsa podría continuar retrocediendo hacia el rango 3.763, 3.754 y a partir de este volver a recuperar en búsqueda de 3.877 y 3.924 en extensión. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3.763 o rompiendo sobre 3.924. Hoy lunes fluctuando bajo 3.793 debería continuar su actual retroceso en búsqueda del rango 3.769, 3.778 aunque a partir de este pudiendo encontrar soporte y volver a recuperar con facilidad. Por el contrario hoy lunes sobre 3.793 debería recuperar en búsqueda de 3.824 y sobre este extender hacia 3.846. El peso frente al dólar sigue encontrando soporte en el nivel 673.30, 671.90. Mientras continúe fluctuando sobre dicho rango es más probable que el peso pierda en búsqueda de 689.45. Por el contrario si en los próximos días observamos un rompimiento bajo 671.90 el peso podría ganar en búsqueda del rango 664.662.20 aunque en este último pudiendo encontrar soporte y volver a perder. Confirmar una mayor apreciación bajo 662.20 en búsqueda de 649.50 y 639.50 en extensión. Hoy lunes observando el peso fluctuar sobre 673.30 podría perder en búsqueda de 679.50 y sobre este extender hacia 684.65. Por el contrario hoy lunes bajo 673.50 debería ganar en búsqueda del rango 667.40, 665.70 aunque a partir de dicho soporte pudiendo volver a perder con facilidad. Debemos confirmar una mayor apreciación bajo 662.30. Hoy lunes el cobre inicia con un sesgo bajista ya que este podría recuperar en búsqueda del rango 241.43.242.90 y volver a corregir en búsqueda de 237.70. Posteriormente bajo dicho nivel debería extender su corrección en búsqueda de 227.30. Por el contrario únicamente posicionado y estabilizado sobre 242.90 debería recuperar en búsqueda de 247.10 y pudiendo extender hacia 249.68. Durante los próximos días la paridad euro dólar podría ganar en búsqueda del rango 1.14.52, 1.14.71 y volver a perder en búsqueda de 1.12.45 y 1.10.87 en extensión. Aunque a partir de cualquiera de dichos soportes pudiendo volver a ganar. Por el contrario únicamente estabilizado sobre 1.14.71 y 1.15.23 es altamente probable que profundice su actual apreciación en búsqueda de 1.17.14 y 1.18.76 en extensión. Hoy lunes fluctuando sobre 1.13.47 es probable que gane en búsqueda de 1.13.91 y consolidado sobre este podría profundizar su apreciación en búsqueda del rango 1.14.66, 1.14.58. Aunque bajo dicho rango manteniendo su sesgo de corto plazo bajista. Por el contrario bajo 1.13.47 debería profundizar su depreciación en búsqueda de 1.13.16, 1.12.84 y 1.12.21 en extensión.